Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo ayer estuve en la comisión y voté en contra de que se traiera a Celso Gamboa y a los compañeros diputados también. ¿Por qué? Porque pienso que para eso están los poderes y el Poder Judicial es ellos los que les toca investigar. Nosotros no tenemos que estar influyendo en poderes, nosotros somos un poder y ellos son otro. Y además eso le toca al Poder Judicial, pero hay gente que quiere embarrialar la cancha a los poderes e intervenir en los poderes. Aquí se tiene que respetar y yo creo que si nosotros seguimos en esa línea va a estar muy feo en este país porque nosotros no somos Venezuela, que ahí sí interfieren en la política y en todo. Aquí nosotros tenemos que respetar a los poderes. Y además con los compañeros diputados, somos compañeros y no creo que ellos estén escondiendo nada para llevarlos ahí. Se perdió el rol que se llevaba para la comisión, es investigar los créditos de los bancos. Y yo creo que aquí yo no me siento, no tengo nada de arrepentirme porque voté como voté ayer en la comisión. Y sigo pensando lo mismo, respetemos los poderes y nosotros estaremos bien.